Bienvenidos sean a la primera sesión de socio-afectividad correspondiente al mes de septiembre. El día de hoy interpretaré una pequeña pieza llamada Hague del compositor Oliver Ferro y al final que termine de tocar ustedes me darán, bueno, me contestarán un par de preguntas. Ojalá y la disfruten. 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 Las preguntas son las siguientes. ¿Qué se imaginan? ¿Qué piensan con esta obra? ¿Qué título le pondrían? Ay, qué pendejo.